pero no cuál es cuál es terek que sale que tienes que destruir las tumbas donde dice maría y se escucha el audio de cuando se cuando muere su esposa el gris of war 2 no mames son puras mamadas si bueno ahora es mío apuntar a mi blanco llegan 1 2 a embar 3 3 3 3 3 3 ya está dentro cada uno espérate wey que estoy atrás 1 grasa aguasa aguasa me están campeando la endo 3 en embar me están campeando la endo no se pueden cruzar o llegar si wey tenemos 3 aca espérate que me están campeando el de granadas bueno ahí se cayó le llegaron 2 wey vamos por allá están en la esta madre de que tira platos si en la mulcher ah este pedo hijo esta es la rampa ahí en la 3 ahí 3 ahí ahora 2 no sale choque no mames no le hiciste de agua no tengo una aquí en la granada ya está bien lanterado ya está bien lanterado traigo granada voy a aprovechar la piel no 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 dale dale party marquemos fire ¡Aquí no quiero! ¡Aquí no quiero! ¡Ahora a destrozar cosas! ¡Yo primero! Ahí te van dos Mele Dos Mele ¡Mome! ¡Otro! ¡Mome! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos agradecidos! ¡Estamos agradecidos! ¡Otra vez no! Dice que duelo de naces Dice que duelo de naces Se la peló, pobre tipo Que bruto Póngale cero No, pues es que de aquí hasta que terminemos Mejor que se vaya privado a echar duelo Ya sé A la A la A la Atenido marcado Atenido marcado Atenido marcado Atenido marcado ¡Déjalo ya! ¡A la A la Atenido marcado ¡Qué buen calado! ¡Voy a donde! ¡Atenido marcado! ¡Atenido marcado! ¡88! ¡Atenido marcado! ¡A la Atenido marcado ¡Atenido marcado! ¡No! ¡Me dio 72 de un putazo! ¡Nombre! ¡Ya! ¡Ya que ni salgan mis amigos! ¡Apuntan a mi blanco! ¡Ay! ¡Trataste de sorprender! ¡Ya les respondo atrás! ¡Mmm! ¡Ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy ¡Recargado! ¡Sí! ¡Ya! ¡Hay que irse! Dejé granadas, eh. Dejé granadas tiradas ahí donde me mataron, güey. Ahí por donde están, ándale, por ahí, por el medio, ahí están. Ah, sí, ya lo vieron. Dejé tiradas. Definen por la derecha, güey. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Vacío! ¡Joder, toma! El de los discos, ¿no? Soy yo, soy yo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Le bajaron el poder a la Hammer. Ya bien tocado. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. Así que aprovecha de mí. ¡Voom, voom, voom, voom! ¡Voom, voom, voom! Ahí está. No, es que sí está muy rota esta Hammer. No, 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 no. Y eso que tira ráfagas, güey. No, sí, imagínate con el rápido. Ya sé. Voy a matar. Tienen que nerfear esa y la Enforcer, güey. Es una... Es... Bien. ¡Voom, vay! 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 ¿No está bien? ¿Está bien allá adentro? Ahí está en el respawn, ¿no? No. Ah, bueno, la que lanza discos, ¿no? Ni se... Ni se salió de ahí. Ahora es mío. No, busquen, no. No, pues no. Higranada. No. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está en ese respawn. Pero es mío. No sé si les ocurre bien. ¡Ay, no! ¡Lanchando granada! No, pobrecito.